Bienvenidos ya en el curso de Thermux, bienvenidos a Thermux by. En esta oportunidad les enseñaré a cómo invertir textos o invertir frases o textos de archivos. Para ello vamos a utilizar el comando rep. Damos el comando rep y entramos a este compresor. En un ejemplo escribimos la palabra hola y aquí observamos que ya lo podemos leer de derecha a izquierda. Y si seguimos trabajando lo podemos hacer hola, bienvenidos al submundo. Vamos en enter y aquí observamos que ya lo ha realizado el proceso de desorganizar. Muy bien, también podemos hacerlo con el comando echo, pasarlo directamente sobre una tuería y lo podemos hacer. Aquí le damos por ejemplo hola mundo y lo pasamos directamente a una tubería que es con este símbolo. El símbolo de forma vertical y aquí escribimos rep. Rep, aquí lo tenemos para no entrar en su conversor, ok, lo pasamos por una tubería y ahora podemos hacerlo directamente de un archivo. Aquí tenemos el archivo, o creamos uno, o en este caso tengo el archivo ej que contiene la palabra hola mundo. Le doy rep más el nombre del archivo y aquí lo convierte. Muy bien, eso sería todo. Espero que les guste y que se suscriban a Termux Play. Hasta pronto.